¡Suscríbete! 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 A punto de llegar, yo creo que hay una colección de juegos indie, pues yo creo que es bastante envidiable en lo que son plataformas Nintendo Que además se está hablando mucho estos días acerca del terreno de los indies y el tratamiento que se les está dando en Playstation y el tratamiento que se les está dando en Xbox Y es que Playstation, aunque parece la amiga de los indies que a todos los abraza, al final los está relegando a relleno del plus cuando no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Entonces de alguna manera parece como que hay cierto desprecio, ¿no? Hasta hace muy poco al mezclar juegos indie en plus con juegos comerciales Pues la cosa pintaba bien porque el juego comercial era el gancho para meterte también al juego indie y descubrir títulos interesantes En cambio juegos como, meses como este en el Playstation Plus, pues son todo indies para todas las plataformas que están muy bien Los trousers, por favor, demás, pero parece que es el relleno, ¿no? Los están relegando al papel del relleno Y a mí eso me parece injusto porque al final es, de alguna manera, despreciar el trabajo de la gente y no solo el trabajo sino el talento En el caso de Wii U, yo creo que los tienen muy presentes en sus presentaciones, en el caso de Nintendo porque también hay indies en 3DS Y al final, yo venía reflexionando para hacer este vídeo y aquí entra quizá más la parte blog Pues, tú piensas en una consola Nintendo, piensas en los cauces digitales y piensas que tienen una consola virtual Y a priori, pues, lógicamente, lo más interesante es la consola virtual Porque yo pienso en rememorar todos los clásicos de Nintendo, de Game Boy Advance, de Super Nintendo, de Game Boy Color, etc, etc Y alucino Pero entre que muchos de esos juegos no llegan en las condiciones apropiadas No vamos a hablar de idiomas, no vamos a hablar de hercios porque es un tema que ya me tiene harto, ¿eh? Pero vosotros sabéis de lo que hablo Entre que muchos juegos que a mí me gustaría ver no salen No entiendo por qué hay cientos de títulos que son muy interesantes Y no llegan Y luego, por otra parte, los precios Pues al final, como que la consola virtual pierde parte de su atractivo, pierde parte de su interés Sin embargo, la parte eShop, la parte descargable, la parte indies de Wii U, de 3DS Yo creo que tiene una calidad bastante envidiable, bastante encomiable Yo consumo muchos juegos indie y lo hago fundamentalmente a través de Wii U, ¿eh? Es particular Pero me gusta Además, como suelen ser juegos así de partida rápida Muchos de ellos te permiten la función Off TV Y se adaptan muy bien a esa configuración Pero un catálogo nutrido y yo creo que un trato respetuoso, ¿no? Que es ahora lo que los indies deben exigir Porque a la gente le gustan Están vendiendo muchas copias Se desvelan grandes éxitos Están en el momento fuerte para exigir un trato respetuoso Allá donde salgan Y tomar la sartén por el mando Que están en buenas condiciones para hacerlo Esto es un poco lo que dio de sí este Nintendo Direct Como os decía Si tú sales y hablas de un remake de Zelda de Nintendo 64 para 3DS Puedes irte a dormir y guata Que el resto lo puedes guardar para otro día Y la gente va a aplaudir en los foros y en las páginas web Sin embargo, fue un Nintendo Direct completo Un Nintendo Direct en el cual tuvimos sobre todo esa sorpresa Y en el cual afianzamos o tuvimos nueva información Sobre lanzamientos que ya conocíamos Cabe esperar ahora Llegan las vacaciones Llega Super Smash y a principios de 2015 Entonces va a haber el Nintendo Direct mágico El que hay año a año Donde sí vamos a conocer cosas Que nos van a dejar patidifusos Por ahora esto es lo que hay Suscríbanse al canal de YouTube de Zona Red Soy Sosillosa como siempre con todos ustedes Nos vemos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!